¡Samos Caporales! 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 ¡Suscríbete! 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 Zambos, Zambos, somos señor, Zambos, Zambos caporalés, Zambos, Zambos, de corazón, vamos caporalés. Con alegría y con emoción Vamos bailando por devoción Con la patita de su contador La que nos brinda su bendición Y mi negrita que gritaba Bailando al ritmo del caporal Con alegría y juventud Viva Bolívar y su carnaval Sampo, sampo, somos señor Sampo, sampo, caporalés Sampo, sampo, de corazón Sampo, caporalés Sampo, sampo, somos señor Sampo, sampo, caporalés Sampo, sampo, de corazón Sampo, sampo, caporalés Sampo, sampo, caporalés Sampo, 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 sampo Con heritas a mi escobar, y mi herita que gritaba, bailando al ritmo del caporal, pues alegría y juventud, viva Bolivia y sus hermanas. ¡Samos, somos, somos Señor! ¡Samos, somos Caporales! ¡Samos, somos de corazón! ¡Samos Caporales! ¡Ey, ey!